Buen día mis amigos, hoy lunes 18 de abril, estamos ya pues culminando nuestro compromiso hoy día. Estamos en la fogata, en Mayuromo, y acá los señores cocineros, especialistas en hacer las comidas, están en la primera fogata. Están ya casi listas las comidas, y ahorita vamos a ver por acá la cocinera, para preguntarle qué pocaje de hoy día vamos a hacer preparar. Estamos en la cocina, como decimos acá ya nos encontramos con la señora cocinera. Mamita, buen día. Buenos días. Lunes, Pascua, 18 de abril y 22 de abril, mamita, buen día. El día de hoy nos podrías mostrar, o nos podrías decir de qué se trata el desayuno, primeramente para empezar. El desayuno trata de lunes, Pascua. Lunes, Pascua, el desayuno va a haber caldo verde y quinoa. Entonces estamos hablando del estilo de cajamarquía con yacuchuque. A ver, acá estamos viendo, ahí está, mira, observan, con hierbas aromáticas del mismo lugar. ¿Qué hierbas contiene, podrían decirme? Hay, 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 hay muña, paico, roda, culandro, perijil, herbabuena. Es el toque de sabor del caldo verde más conocido yacuchuco. Y ya me dice con quinoa, ya no demora la quinoa. Y más panes, ¿no? Más panes. Panes hechos caseros. Ahora, ¿cuál es el almuerzo? Caldo verde con queso. Ah, ya, caldo verde con queso. Ah, ya, caldo verde, ¿no? Caldo verde con queso. Ay, 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 o sea, trocitos de queso. Ajá. Sí, es de queso. Muy bien. Ahora, ¿el almuerzo? ¿Qué se trata del almuerzo? Muy bien. Almuerzo va a ser sopa de aguadito. Aguadito de pollo. Ajá, y segundo va a ser trucha frita. Ah, trucha frita. Con ensalada. Ensalada. Bueno, entonces todos están invitados para disfrutar esta comida que ya mencionó la cocinera. Y esperemos, pues, dentro de unos instantes ya estaríamos pasando a desayunar. Para el último día es. Hoy día hay igualá. Ah, ya, hoy día hay igualá. Ajá, hoy día hay igualá. O sea, Huatankama. Huatankama. Muy bien. Bueno, tía, muchas gracias. Bueno, pues, de repente nos vemos el próximo año o así. Estamos por acá. Mientras Dios nos tiene en vida y si no, ya puedes caballar. Muchas gracias. Acá también, tío, el... Huatankama. Ajá. El hombre de los cocharones. Ah, el hombre de cocharones. A ver, tío, ¿su nombre? ¿Cómo te llamas, tío? A ver, tío, no, porque te mueven todo el mundo. Teodoro Benchia Aguila. Teodoro Benchia Aguila. Sí. Usted es el encargado de la cocina también. Sí, de la cocina, sí. Muy bien, bien. Usted está, sí, el rey de las pailas. Ah, bien. Muy bien. Titular. Pancho ya está moviendo. Pancho. Allá. ¿Se va a perder? ¿Tú mueve? ¿Tú mueve? ¡Huevo! ¡Huevo! ¿Y tú ya está escuchando? ¡Huevo! ¿Y tú ya está escuchando? Ah, bueno, ya, todas las ciudades que están ayudando. Pues ya hemos escuchado reportajes que va a ser el día de hoy. Y esperemos y continuemos. Con todos los presentes que están por acá, estaríamos desgustando la comida hecha por una buena chica cajamarquiana. Chicas mañaneras. Mañaneras. No, chicas cocineras. Usted ha dicho, usted no va a... No, chicas cocineras. Con manos culinarias y que da el toque del sabor. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Respiran, respiran Ya, vamos a pasar Llegamos a la casa de Ramírez 23 Ahí están en la casa familiares y más presentes están invitando a los funcionarios cesantes para tomar un asiento y pues enseguida el alterno se manifestará la costumbre que estamos haciendo ¡Gracias! 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 Señor entrante, mi esposa del pueblo de Huachucu y todas las familias que les acompañan hoy hoy y tengo la salud de la mañana estamos por la costumbre de la entrega del Piquicay no sin antes felicitados a usted Miguel Luis Más, su esposa y también la benevolencia de todos los familiares que les acompañan pues congresarla como mandador creo que está representando acá los señores mayronos don Alberto Medrano y la su esposa la señora Yolanda Monado entonces como corresponde la entrega del del Piquicay vamos a proceder con la costumbre para lo cual el señor entrante y señores familiares quisiera su consentimiento por favor a ver señor 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 mandador señores cesantes funcionarios y familiares todos bueno quedo agradecido por lo lo que están cumpliendo con con sus costumbres y acá pues te den la animación disculpa por un poco de desorden que tiene la casa estamos en construcción y y que proceda nomás no nada más quiero decir gracias muchas gracias muchas gracias 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 saludo 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 Un guaynito que toca. Un guaynito, un guaynito, un guaynito. 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 un guaynito. Un guaynito, 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 un guaynito. 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 un guaynito, 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 un guaynito. 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 ¡Gracias! 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 está haciendo su chichupuí, todos los presentes. ¿Chichupu o carajal? De verdad. A pocos semanas, así. ¿Está así? Un año. Cáñe, cáñe, cáñe. Cáñe ahí, cáñe.